Mi nombre es Leandro Leone, trabajo en el Departamento de Soluciones de X28 Alarmas. La pandemia nos trajo esta nueva modalidad remota. Nosotros trabajamos con control de accesos y a medida que la tecnología avanzaba agregamos por ejemplo reconocimiento facial y con eso era suficiente. La pandemia dijo yo también quiero medir temperatura y teníamos la respuesta para eso que era un sensor digamos de temperatura que medía también lo que era la muñeca, la temperatura, quién es esa persona y si tiene o no temperatura elevada. Podemos abrir una puerta, abrir un molinete, prender alguna luz roja, verde, un sonido, podemos hacer lo que queramos básicamente. El panel facial de X28 no era un producto que quizás hace un año habíamos pensado agregar en nuestro portfolio de productos, sino que la pandemia lo adelantó y es muy necesario el ser independiente lo podría utilizar, como bien mencionaste, en un edificio, en alguna empresa, incluso hemos puesto en colectivos también. Es decir, todo tipo de circuito que actualmente se usa como digamos estas rutas sanitizantes que le están diciendo, donde uno pasa y se puede poner alcohol y todo. Bueno, cualquier tipo de acceso podemos monitorear y controlar con nuestro panel facial. Esto en los últimos años fue creciendo, quizás en un momento el público prioritario digamos era una pequeña o mediana empresa y hoy en día empezamos a tener grandes instalaciones como pueden ser en municipalidades, municipios, barrios cerrados, en grandes empresas, incluso hemos tenido trabajos en lo que es por ejemplo Vaca Muerta. Es decir, lugares muy grandes que requieren lo que es Machine Learning. Es decir, como dijimos, no me sirve quizás ver una imagen nada más si no empiezo a analizar esa imagen. ¿Qué es lo que analizo en esa imagen? Es algo que se llama metadato o algoritmos de la imagen, que es un poquito, vamos a suponer que ponemos en pausa una película o un video o estamos viendo una fotografía, que es eso, lo que es una animación, digamos una pausa y empezamos a analizarla. Es decir, hay dos autos, hay dos bicicletas, hay 40 personas, hay un auto verde, bueno, o esta patente es tal, todo analizándolo nosotros. Eso lo que es Machine Learning lo hace cualquier dispositivo con esta inteligencia en cuestión de milésimas. Cuando digo milésimas hablo de en menos de un segundo puedo descifrar esa imagen, algo que quizás ningún ser humano sería capaz. Entonces el equipo, por eso habíamos dado el ejemplo del panel facial, en menos de un segundo compila toda esa información y me la muestra. Quién es, si lleva una tapabocca, si tiene o no, digamos, temperatura. Y en el caso de los demás dispositivos, distingo un montón de cosas que me permiten también dar una seguridad a lo que es la instalación y evitar lo que podría ser un falso disparo. El cruce de líneas es algo, una inteligencia artificial que se usa hace un montón de años, pero en realidad, quizás, si uno tiraba, por ejemplo, una rama podía ocasionar un disparo. Hoy en día, como es inteligente el sistema, detecta si es una persona, si es una bicicleta o si es un vehículo.